El Hotel Minas se encuentra en Salvador y ofrece desayuno continental gratuito y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel Minas están decoradas en tonos claros y disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla, plana, minibar, baño con ducha con agua caliente y artículos de aseo gratuitos, escritorio y ropa de cama. El Hotel Minas cuenta con recepción 24 horas, servicio de camarera de pisos a diario, aparcamiento gratuito y servicios de lavandería y planchado por un suplemento. Está a 2,6 kilómetros del Centro Comercial Iguatemi, a 3,3 kilómetros de la Estación Central de Autobuses, a 3,4 kilómetros del Centro Comercial Salvador y a 17 kilómetros del Aeropuerto Internacional Luis Eduardo Magaláez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.